Dos años antes. En las historias de dos personas no hay un único narrador, la razón de la separación no es una sola persona. Todavía no quiere verme. Ten un poco más de paciencia. Extraño mucho a Seiran, ¿cuánto tiempo esperaré? Suna, ¿quién es? Sinan, él se queda en la habitación al lado de ella. Él también está enfermo. Seiran está bien, está maquillada, se ríe, hace mucho tiempo que no la veo así. ¿Por qué no sonríe conmigo? ¿Por qué se ríe con ese chico? Porque se entienden, tienen los mismos miedos y las mismas esperanzas. Ninguno de nosotros puede entender lo que sienten. Seiran me amaba más que a cualquier otra cosa, ¿ahora soy un extraño para ella? Lo importante es lo que la hace sentir mejor y Sinan lo hace. Yo era todo su futuro, sus preocupaciones. No te vayas, si ella quisiera vendría a ti. Solo quiero hablar. No quiere verte. Míralos, no puedes darle esta felicidad. ¿Será feliz con ese chico? Su enfermedad está mejorando. No puedo renunciar a ella, prefiero morir. Si tuviera que elegir entre ustedes dos, elegiría a mi hermana. Sin ella me volveré loco, ¿cómo viviré sin ella? ¿Qué haré ahora? Irás y no volverás hasta que Seiran misma regrese a ti. ¿Qué pasa si ella no regresa? No me importa y a ti tampoco debería. Seiran, espero que estés haciendo lo correcto. Lo amo tanto que no soporto que me vea así de enferma. Hoy, estás aquí. Estás de vuelta, pasado mucho tiempo. Dos años. Dos años, un mes y once días. Amor mío, ¿por qué estás tarde? Vi a Ferit. Daré mi regalo y me iré. Ya que llegaste, quédate un ratito. Avidin estará feliz si te quedas. Gracias, tu cabello te queda bien. Gracias. Voy a traer la flor. Ferit, estoy tan contento de que hayas venido. Bienvenido. Felicidades. Gracias por el regalo. Que vengan los testigos de la boda. Sinan, ¿por qué no vienes? Avidin me pidió que fuera testigo de su boda porque pensó que no vendrías, pero ahora estás aquí y deberías hacerlo. Ferit, por favor. Bueno, ya que todos insististeis mucho. Tu collar es muy hermoso. Segran lo diseñó. ¿Sigues dibujando? No, lo dibujé para mi hermana. Puedo dibujar en días normales. Tengo una presentación importante en dos días, pero no puedo dibujar ahora mismo. Eres Ferit, Corán. Puedes manejarlo. Mejor me voy. Estoy tan feliz de que nuestro amor haya estallado nuevamente. Espero que el amor de Segran no vuelva a estallar, no sé si podrá olvidar a Ferit. Sinan es el mejor, pero el pasado no se olvida fácilmente. ¿Por qué lo hiciste? Por la felicidad de Avidin. Tenemos mucho razón a gustarte. No me des de beber. ¿Por qué viniste aquí? Hay que detener a mi padre. Lo invité porque es mi hermano. ¿Vendrás también a la boda de Seiran? Normalmente voy a bodas a las que me invitan. Por cierto, felicitaciones. Gracias. Gracias. Fue una vez, no más beber. ¿Estás bien? Cuando solo está Sinan en mi corazón, ¿por qué mi corazón late tan rápido cuando veo a Ferit? Si entendí que estabas molesto, todos los demás lo entendieron, especialmente Sinan. Volvamos a la boda. Nunca sueltes mi mano. Eres mi puerto, mi todo, mi lugar más feliz. Ferit, hace mucho que no vienes aquí. ¿Por qué no contestas el teléfono? Por favor no hagas lo que pensé que harías. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás molesto porque no pasamos la noche en la casa de tu mamá? Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste aquí? Dijiste que me darías mi dinero después de la boda. Si no me das mi dinero mañana, Avidin lo sabrá todo. No puedo volver a comunicarme con Ferit. Fue a la boda de Avidin. Entonces vio a Seiran. Si Ferit no prepara la recaudación en el plazo de dos días, los inversores extranjeros recuperarán el dinero que entregaron. Estás entrando en pánico por nada, Ferit se encargará de esto. ¿Qué pasa si Ferit empieza a beber de nuevo? Dios bendiga. Para no perder a Diyar, no empezará a beber. ¿Por qué volviste? Seiran hablemos. Perdiste el control cuando viste a Ferit. Simplemente estaba feliz porque mi hermana se casó. Quiero que seas feliz con Sinem, pero si tienes la más mínima duda, abandona tu decisión. No hay excusa para mentirle a tu madre. Seiran no es una chica cualquiera. Dijiste que vuestra relación no era seria, que solo estaban pasando el rato. ¿Por qué crees que Seiran no es adecuado para mí? ¿No apareció esta chica en la televisión y deshonró a su marido y a su familia delante de Turquía? Ella ha pasado por muchas cosas a una edad tan temprana, no conoce su historia, ha cambiado mucho, ella nunca me haría daño. Sinem, estamos en el lugar equivocado. No estás en el lugar equivocado, estás en el lugar correcto. Suelta mi brazo. Tú me estás sosteniendo. ¿Por qué tu teléfono está apagado? Kasim dijo que Seiran había cambiado mucho, tenía razón, sus ojos brillan. ¿Qué tipo de persona es este Sinem? Alguien que me da aliento. Me alegro mucho de que te hayas desecho de nuestro chico loco, pero en realidad también siento pena por él. Lo presionan constantemente diciéndole que si no puede preparar la colección a tiempo, la empresa irá a la quiebra. Diyar. Siéntate, necesitas comer algo. Gracias por anoche, ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí. Déjame recordarte, estabas borracho tirado junto a las cajas de basura. ¿Fuiste tú? Preferirías que fueras Seiran. Que estuvieras borracho no tuvo nada que ver con ella tampoco, ¿verdad? ¿Crees que soy estúpida? Llevas un año y medio sobrio, dijiste que no beberías y lo lograste. Desperdiciaste todo tu éxito de la noche a la mañana. Te lo dije, si quieres estar conmigo no beberás y no tendrás a nadie más en tu mente. Naturaleza humana, cometí un error, pido disculpas. El alcohol era mi límite, mis padres murieron por culpa del alcohol, ¿no lo sabías? Lo siento, no volverá a suceder. Fallaste tu primer examen. Si has llegado hasta aquí viendo a Seiran solo una vez, entonces me equivoqué al confiar en ti en primer lugar. ¿Vas a seguir discutiendo? No, ¿puedes salir de esta casa por favor? Esta es tu primera prueba también. ¿Vas a renunciar a mí ahora mismo? Como dijiste, es la naturaleza humana, yo también soy humano, no podría hacerlo. Te amo mucho, no puedo perderte también.